Hola, bienvenidos a un nuevo día de mi canal Armas con Letras. Bueno, me he tomado un pelín descanso por el verano y las vacaciones, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Y hoy en concreto vuelvo con la reseña del primer volumen de una serie de Image que me ha encantado, que se trata de Muel de uñas, primer volumen, Habrá sangre. Bueno, ¿qué nos van a contar en esta historia? Pues bueno, tenemos el pueblo de Bukaru, en Oregón, en el que a lo largo de su historia han salido muchísimos asesinos en serie de este pueblo, los asesinos en serie más sanguinarios, de los cuales el más famoso es Warren Muerdeuñas, que se ha reconocido así porque secuestraba gente que tenía la manía de muerderse las uñas, y les dejaba inconscientes y se comía sus uñas, pero seguía comiéndoles hasta dejarles en los huesos y luego los mataba. Como veis es un asesino muy sádico y bueno, como él, pues hay otros muchos en este pueblo, ¿no? Entonces, digamos que cuando un agente del FBI descubre, hace investigaciones y llega a la conclusión de que tantos asesinos en serie en el mismo pueblo, pues no puede ser una coincidencia, y entonces llama a su compañero Finch para decirle que ha descubierto la conexión entre los diferentes asesinos en serie de este pueblo, pero misteriosamente desaparece, no sabemos qué ha pasado con él, y Finch tendrá que viajar a Bukaru a encontrar respuestas. Allí conocerá a la series de Bukaru, la series Crane, y juntos pues tendrán que aliar para buscar respuestas y saber qué es lo que está pasando. Mientras tanto, pues aparece una serie de gente del pueblo que empieza a ser asesinada de nuevo. Tenemos también la incógnita de si Muerdeuñas, que está libre, de verdad ha dejado de matar o sigue matando gente. Cuando aparecen nuevos cuerpos, pues evidentemente, inmediatamente todo el pueblo de Bukaru cree que Muerdeuñas sigue matando gente. Pero en esta historia nada es lo que parece, entonces no se puede dar nada por sentado. Es una serie llena de suspense, muy sanguinaria también, muy violenta, muy creepy, y la verdad es que es una auténtica gozada, a mí me ha encantado. Crane y Finch tendrán que aliarse con Muerdeuñas para saber cómo puede pensar esta asesino en serie, un poco parecido a la colaboración entre Will Graham del FBI y Aníbal Lecter. De hecho, hay muchos guiños y muchas referencias de Aníbal, del Silencio de los Corderos y de otras series del estilo. En esta obra, pues inspiraciones de Seven también, de la película de Seven, o de la serie de True Detective, o este tipo de series, Piranes 13, ese tipo de historias son las que influyen este cómic, con un dibujo que la verdad es que no es que sea un dibujo maravilloso, pero es funcional completamente y funciona a la perfección, con esos tonos oscuros y rojizos de una serie de asesinos, como debería ser, ¿no? Tenemos grandes colores, la verdad, colores muy apagados, muy oscuros, rojizos de la sangre de esta serie, y la verdad es que es una de las que más me ha gustado en los últimos meses, estoy deseando continuarla, y ya os digo, si os gustan las historias típicas de asesinos en serie, como digo, Aníbal Lecter, Bienes 13, La Matanza de Texas, todos esos, pues esta es vuestra serie de cómic, sin duda. Como digo, está llena de misterios, nadie sabe qué está pasando, parece que ha aparecido un nuevo asesino en serie que no se conocía, ha surgido alguien nuevo, digamos, pero nadie sabe quién es, y bueno, la verdad es que es muy recomendable, la verdad. Como siempre, Image es una editorial que siempre da la talla con sus series, y en este caso no es una excepción. La verdad es que es excelente. Y nada, espero que os haya gustado esta reseña cortita, amena, ya me deis en los comentarios si os ha traído, si os ha llamado la atención este cómic, si lo habéis leído, qué os ha parecido, y nada, yo pues me muerdo las uñas, aunque mejor dicho, por saber más, y seguir en los siguientes volúmenes, y lo dicho, una serie sanguinaria y terrorífica, excelente, de las mejores, del catálogo de Image. Y nada, esto ha sido todo por hoy, y como sabéis, hasta el próximo vídeo, pues hasta el próximo vídeo, me despido, y ya sabéis, entonces, ¡Talos regularizada! ¡Gracias! ¡Gracias!